hola chicos sean bienvenidos a otro vídeo más todos son muy bienvenidos hoy vamos a estar decorando esta hermosa caja con mezclilla con encaje y unos cuantos botones en la parte de la tapa así me quedo espero les encante como a mí me encantó este hermoso resultado la parte de la tapa también lo forré quedó de esta manera y aquí pues tiene también la mezclilla nos puede servir como cosmetiquera como caja de regalo también nos puede servir como un joyero y queda ubicado de esta manera así me quedo en la parte de la tapa puse unos botones si no queremos ubicar botones podemos hacer unas rosas en crochet o comprar unas rosas que venden también para en la parte de bisutería y lo ubicaríamos en esta parte también les va a quedar muy bonito estos son los materiales encaje blanco algodón siliconado vamos a estar ocupando cartón hilo blanco aguja de costura botones lápiz tijera alfileres bisturí cinta de papel o cinta de enmascarar regla pistola para silicón caliente pegamento blanco silicona en barra también vamos a ocupar una caja de estas tela estampada y vamos a estar ocupando también una mezclilla el primer paso es vamos a cortar las piezas que voy a estar ocupando sobre la caja estaré ocupando un cartón acá adentro otro en la parte de acá afuera que son dos para la parte de la tapa que va acá arriba necesitamos otros dos en total 4 pero para la parte de la tapa necesito más grande ya le voy a dar las medidas que utilicé porque ya tengo la parte de la tapa cortada aquí le explico las medidas de la tapa que ya tengo listo pero estaré explicando cómo lo hice para la parte de la tapa aquí tengo las medidas 17 centímetros a los costados aquí acá 20 centímetros que está midiendo este largo acá también para hacer las pestañas a los cuatro lados es de 3 centímetros 3 centímetros de acá acá de centímetros de que aquí acá y en este lado aquí le voy a explicar en este pequeño cómo fue que hice la tapa vamos a marcar en las esquinas tiene que ser las mismas medidas yo ubique de 3 centímetros pero aquí le voy a indicar de 2 centímetros en este pequeño para que más o menos tengan la idea cómo fue que hice entonces 2 centímetros aquí le estoy indicando en esta pequeña para que más o menos sepan cómo fue que hice la parte de la tapa y 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 Ahora en la parte de la mezclilla vamos a estar cortando muchas tiras. Delgadas como estas, así. Después de que tengamos ya cortadas vamos a poner costura con máquina o con aguja de mano, también lo podemos hacer. Vamos a estar sacando estos dobleces y me quedan así. Vamos a estar doblando de esta manera, allí, cosemos, doblamos otro poquito y cosemos. Y es como me va saliendo la parte de la costura. Doblamos así, de esta manera. Y cosemos. Entonces ya cocido es como me sale de esta forma. Aquí les muestro como pueden mirar. Ya todas las tengo hecho con costura. Así queda cocido. Les he ido sacando como la parte de los boleros. Vamos a hacer un poco de agua. 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 En otro pedazo de cartón vamos a poner el algodón. Luego estaremos poniendo la tela de esta manera. Vamos a poner la silicona caliente sobre este borde, a este lado y a este lado. Ya quedó lista entonces con el algodón, antes de ubicar encima de la tapa vamos a estar ubicando estos botones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como llevo avanzando como pueden observar, aquí ya estoy casi terminando, ya puse la silicona, entonces vamos a ir ubicando en esta parte de aquí. Como pueden mirar así es como me quedó esta hermosa. Esta cajita puede servir como caja de regalo, puede servir también para guardar joyas o lo que tú quieras agregar. Acá arriba en la parte de la tapa, para tapar esta imperfección, les recomiendo también si quieren ponen un cordón o colocan el mismo encaje. Voy a estar ubicando así, aquí les muestro el resultado final. Espero les haya encantado como a mí me encantó, la verdad que sí, podemos dar como un obsequio ahora que viene día de madre, en un cumpleaños, podemos en sí usar para muchas cosas. Este es como un multiuso. Aquí estamos reciclando cartón y estamos reciclando mezclilla. Aquí lo único que compré fue la tela porque no tenía y quedó muy bonita. Estaremos viendo en el siguiente video. Muchísimas gracias.